Música Hoy trabajé más que ayer y mi patrón no está de acuerdo conmigo Dice que no hago nada y que para nada sirvo Yo no sé por qué el patrón me porta así si soy tu mejor amigo Trabajo de sol a sol sin descansar desde lunes hasta el domingo De broma no le he lavado porque a veces le cocino cuando la patrona brava Y orgullosa no lava ni los pocillos no me dan ningún día libre Bendito Dios para pasear con mis hijos Y mi mujer me reclama que lo que te pasa Emilio Y yo asustado y con pena sinceramente ya no sé ni qué le digo Todito el fin de semana lavo los carros y todo el patio rastrillo Ordeño y le hago queso Silbandito con cariño y después a los potreros A esmatonar y a rementar los portillos Música Cosa mala es trabajar con un patrón que sea grosero y mezquino Que reclame dando gritos Humillante y ajo encivo hay unos que son tan malos Que al personal no le pagan ni el retiro El trabajador a veces comete errores sin haberlos prevenido Lo tratan de boca abierta Lo tratan de boca abierta Mongólico y distraído Y uno por no tener plata muere callado y resentido Yo me gano cien mil bolos Y a mi patrón una cajita le brindo La enfrío y se la destapo Y él nunca bebe conmigo y a la patrona también Yo le regalo una botella de vino Corto leña y le guaraño Y con veneno la valeza la fumigo Trampeo y extiendo alambre Corto y entero y tantillo Le soldé todos los corrales Y de albañil todo se lo he construido Soy chofer y operador Campo volante y la finca la vigilo Limpio y siembro los conucos Y todo el maíz lo encilo Y aún dice este señor Tranquilamente que yo y que vivo dormido Voy a meter la renuncia Porque ya tengo mis treinta años que he servido Pa' comprarme un buen caballo Un sombrero y un cuchillo Yo lloré para los muchachos Y a mi mujer le compro unos dos vestidos Maicito pa' las gallinas Y un alimento para engordar el cochino Palma pa' arreglar la casa A ver si no me yo vino Y al muchachito más grande Para pasear le voy a comprar un pollino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!